¡Suscríbete al canal! Actor de la película San Andresito. Quiero mandar un saludo a todos los lectores de la revista WhatsApp. A todos los lectores de WhatsApp. ¿Qué tal amigos de la revista WhatsApp? Soy Jimmy Vázquez. Y un saludo grande para todos. Los espero aquí en San Andresito, solo en cines.